Jai Nittai, Jai Gaur, Jai Radharaman, Charandas Devo, Mahavira Aki Jai. Saludos y bienvenidos a Gaurasanga. El día de hoy vamos a hablar sobre la depresión, la entrega número 3. En los episodios anteriores revisamos dos consejos importantes. El primero es habla y desahógate. Elige un amigo o familiar de confianza como confidente y cuéntale cómo te sientes. Hay que entender también que muchas veces nuestros propios amigos e incluso familiares pudieran ser los que están gatillando los problemas que estamos viviendo. Y aunque sea duro aceptarlo, verlo, hay un tema sí que es importante, que es poder comprender que muchas veces aquellas personas que posiblemente deberían desearnos bien, no lo hacen. Tanto tú como yo, como muchas personas que podemos conocer y que existen, han vivido momentos terribles en sus vidas, en sus vidas, que justamente han sido provocados por aquellas personas que deberían ser fuente de amor, de sinceridad y de buenas palabras, de buen trato. Pero no ha sido así. Este es el claro ejemplo de uno de los tantos pacientes que llega a una clínica psicológica a ver al psicólogo. Normalmente son por traumas de los padres, de los familiares, por acciones indebidas de parte de amigos o familiares o de compañeros de trabajo. Entonces, muchas veces, esta primera línea, habla y desahógate, elige un amigo o familiar de confianza, no siempre es la adecuada. Por confianza, obviamente, comprendemos que estamos hablando de una persona que nos desea bien y en la cual confiamos. Pero frente a momentos duros y difíciles de la vida, también la vida nos muestra que a veces aquellas personas en las cuales teníamos que confiar o confiábamos eran justamente aquellos que nos han traicionado o que terminan haciendo algún daño. Esto es en el caso, por ejemplo, de las violaciones dentro de la familia, dentro de familiares o amistades. Entonces, habla y desahógate. En el primer video yo expliqué que hay una forma de hablar y desahogarse que no tiene que ver con hablar con terceras personas, con gente externa, pero que es hablar de forma interna. Y hablar de forma interna se puede lograr a través de la meditación. Un pequeño ejemplo de meditación, por ejemplo, lo podemos hacer aquí y ahora. Vas a cerrar tus ojos, vas a estar en una posición cómoda, los hombros caídos, las manos juntas sobre tu regazo. Vas a tomar aire, vas a respirar una inhalación profunda, suave, pero profunda, te vas a llenar de oxígeno, vas a contar seis segundos y vas a exhalar el aire completamente, vas a dejar seis segundos antes de inhalar y lo vas a hacer así tres veces. Comenzamos ahora, uno, dos, tres. Inhala y exhala por la nariz. Contamos seis segundos. Inhalamos. Seis segundos. Exhalamos. Contamos seis segundos antes de inhalar. Respira. Nuevamente vas a botar solamente por la nariz y respirar por la nariz. Inhalación y exhalación deben ser siempre por la nariz. Exhala. Ahora con tus ojos cerrados, entonces vas a mirar frente a ti una pantalla, una imagen de tu vida en la cual te has sentido confundida, confundido, no te has sentido bien o sientes que no has actuado de la mejor forma. En ese momento, entonces, mirando dentro de la imaginería, dentro de tu imaginación, dentro de tu mente, en la privacidad de tu mente, de tu ser interno, que nadie sabe. ¿Cómo actuarías si pudieras volver a repetir ese episodio? ¿Cómo actuarías si pudieras volver a repetir ese episodio? ¿Qué realmente harías? ¿Mandarías ese mensaje? ¿Harías esa invitación? ¿Qué realmente harías? Entonces, en tu imagen, a modo de ejemplo, en este momento, estas meditaciones las estoy guiando todos los días sábados de forma gratuita en el grupo de Telegram de meditación que estamos llevando a cabo con la Sagrada Familia de Goura Sanga y mis distinguidos seguidores de Tarot y Misterios. Todos los días sábados a las 9 de la mañana de Chile, 3 de la tarde Madrid y 9 de la mañana Estados Unidos Nueva York, puede ser parte de estas meditaciones. Entonces, con este ejemplo, lo que tú puedes hacer es rehacer ese episodio. La mente y la realidad, se entiende que no existe el tiempo, no hay tiempo y espacio, es todo falso, es una mentira, es creación mental en cierta forma. Entonces, tú puedes volver a ese tiempo, remediar, hacer las cosas bien y al mismo tiempo, cuando estás haciendo esto bien, estás en conciencia de que estás haciendo un trabajo a nivel mental, emocional. De la misma forma, entonces, tú tienes que pensar, cuando estás en esta meditación, imaginando toda esta situación, rehaciéndolo todo y haciéndolo muy bien, esta vez tienes que meditar. Precipitar en cuando toque mi próxima situación, cuando toque una próxima situación similar, cómo voy a actuar de la forma en que lo estoy haciendo ahora, cómo debo actuar entonces así, en armonía, en amor, en plena conciencia. No tomar acciones precipitadas, hablar de forma amorosa, armoniosa y hablar con la verdad. Siempre con la verdad vas a estar con Dios, con la suprema energía, la suprema fuerza. Si no hay verdad, entonces estás en oscuridad y la oscuridad es la naturaleza de los demonios, arquetípicamente la naturaleza de los demonios. Y estoy seguro que si estás aquí escuchándome, no quieres estar allá. Entonces, esta es una forma en la cual tú puedes hablar contigo mismo y puede ser tu propio medio de sanación. La segunda línea que revisamos en el video anterior, no tomes decisiones precipitadas, es sumamente importante. Y lee lo siguiente, aplaza las decisiones importantes, como puede ser un divorcio, cambio de empleo, contra el matrimonio, hasta que te sientas mejor. Esto es muy importante, porque en momentos de depresión, de angustia, de pánico, se tiende a tomar decisiones cerradas, que van en forma de loop, en forma de círculo. Van a llevarte a volver a sentir la misma sensación de pánico, de estrés y de malas decisiones. Entonces, cuando no estás seguro y están esas malas emociones frente a ti y sobre ti, lo más importante es mantener la calma y decir, perdón, el día de hoy no puedo tomar esta decisión. Necesito concentrarme, estabilizarme para luego tomar una decisión que va a ser positiva y benéfica para todos. Perdón, el día de hoy no estoy disponible para ello. Lo puedes decir y tienes todo el derecho, porque Dios te ha entregado un regalo sagrado que se llama libre albedrío. Libre albedrío es que tú eliges lo que quieres vivir y lo que no quieres vivir. Entonces, en el momento presente, yo te invito a elegir vivir en plenitud, en salud mental, espiritual, emocional, física, en abundancia de todo tipo, amor, sabiduría, paz, rodeado de gente bonita, gente buena que te ama. Elígelo hoy día. Tienes libre albedrío. Dile al universo. En este momento, en la línea número dos. Yo deseo ser feliz. Yo merezco ser feliz. He sido creado por Dios para ser feliz. Acepto entonces este desafío maravilloso que el universo ha puesto en mi camino. Quiero ser feliz. Deseo ser feliz. Quiero ser abundante. Deseo ser abundante. Tengo por ley el ser abundante. Porque este universo creado por el Padre, Madre Universal, es abundancia. ¿Cuántas estrellas hay? No hay carencia de estrellas. No hay carencia de oxígeno de aire. No hay carencia de plantas, frutas y verduras. No hay carencia de agua realmente. No existe la carencia. Todas las carencias son creación de ciertas agrupaciones que necesitan que tu energía esté baja y te sientas pobre mentalmente. Porque si eres pobre mentalmente, espiritualmente, eres pobre físicamente. Y si eres pobre externamente, pobreza significa que no tienes recursos económicos. Que no tienes sabiduría, conocimiento. Que no tienes nada de conocimiento sobre la divinidad que eres tú, alma espiritual y de Dios. Entonces si eres pobre, eres una víctima. Fácil, presa, eres carne de cañón, como se dice. Entonces tú rechaza todo eso de forma consciente y di, yo acepto vivir en abundancia. Yo acepto vivir en felicidad. Yo acepto la sabiduría trascendente que el Padre, Madre quiere revelarme. Porque para eso he sido creado, para el éxito y no para menos. Porque Dios me ama. Porque Dios es amor trascendente. Porque Él no me juzga por mis pecados. Mis pecados los juzgo yo y los trabajo, los desarrollo, los limpio. Y me vuelvo una mejor persona para este presente. Hoy soy mejor. Y mañana voy a ser mejor. Y pasado mañana aún mejor. Y voy a estar en un camino constante de superación y de crecimiento. Esa es mi alternativa. Ese es el libre albedrío que tanto necesito saber, conocer y realizar. Ahora lo tienes en conocimiento. Entonces no tomes decisiones precipitadas si te estás sintiendo mal. Si no, di, ok. Si los momentos están fuertes, es momento de detenerme. Y de reorganizarme, reestructurarme, de hacer un trabajo de ingeniería interna. Y repite las palabras que te he entregado. Palabras de poder. Yo acepto ser feliz. Yo acepto ser abundante. Yo acepto vivir en paz. Y yo acepto la sabiduría de Dios. La tercera línea o tercer consejo importante para todos los que están sufriendo de depresión y de este terrible problema y las consecuencias, obviamente, ¿verdad? Es ser sincero. Ser sincero tanto contigo mismo como con quien te está ayudando a afrontar tu depresión. En el caso que tengas un especialista o en el caso que yo sea quien te esté ayudando en tu depresión. Que mis palabras, las palabras del Maestro, que emanan desde mis labios, entonces, deben ser palabras que debes tomar y al mismo tiempo tú, para sanar, debes ser honesto, sincero. No temas contarles tus preocupaciones a Dios, a la verdad trascendente, porque Dios lo sabe todo. Tus miedos, tus angustias, tus deseos, todo lo sabe Dios, porque Dios está en tu corazón. Siempre ha estado, vida tras vida, ha estado contigo. El tema es que tienes libre albedrío. Él no te puede empujar a hacer nada. Tú tienes que decir, vamos, mi camarada, de miles de vidas, mi hermano, mi padre, mi abuelo, mi amor, mi hijo y mi hija. Tú lo eres todo para mí. Hay un verso sánscrito maravilloso que dice, tú eres mi verdadero padre, tú eres mi verdadero, mi verdadera madre. Tú eres mi verdadero maestro, tú eres mi verdadero Dios, tú eres mi verdadero amigo, tú eres mi real bienqueriente. A ti ofrezco mis respetos, mi amor y reverencias. Así es como uno ora a Dios. No es necesario realmente en esta etapa saber todo sobre esto, pero puedes apuntar todas esas cualidades maravillosas que Dios tiene y está en tu corazón. Entonces, si está en tu corazón, hay algo importante. Sé sincero. Habla con Dios. Dile, ya no quiero este tipo de realidad conmigo. Ya no quiero este tipo de gente alrededor mío. Ya no quiero vivir de esta forma. Pero cuesta porque estoy amarrado, amarrada a un sistema karmático que me aprieta a que yo actúe y viva en este sistema. Pero ya no lo quiero. Dios, por favor, dame fuerza para liberarme de cualquier drogadicción, marihuana, tabaco, alcohol, pornografía, cualquier adicción que te esté azotando y que te haga sufrir. Dile a Dios, habla con él y sea sincero. Te estoy enseñando algo maravilloso en este momento. Estoy compartiendo contigo cómo orar en el corazón. Este es el verdadero sentido de meditar. Meditar no es solamente pensar en la iluminación. ¿Cómo te vas a iluminar si tienes todos estos grilletes que están atrapándote al infierno? El infierno no es un lugar con llamas, aunque existen esos llamados patalas, ciertos lugares infernales que están bajo este planeta Tierra, no adentro, pero dimensionalmente más abajo en frecuencia, en estados de conciencia. Y allá sí hay muros de llamas y hay demonios que torturan a los pecadores, etc. Todo eso existe, pero es otro tema. Todo esto está escrito hace cientos y miles de años en un texto llamado El Garuda Purana, donde se explica todo sobre los infiernos. Bueno, pero este infierno del que yo estoy hablando no es el infierno aquel que uno va. Estás aquí en un momento, tiempo y espacio donde tú puedes elegir entonces si vas hacia allá o si vas hacia arriba. Y cuando digo arriba, no es hasta el cielo. Al cielo no hay nada. Es espacio éter, nada más estrellas, planetas, planetoides, galaxias, etc. No hay nada en sí, es todo lo mismo, para abajo, para los lados. El universo es una esfera, un huevo. Pero el infierno que estoy hablando es el infierno que no te deja avanzar. Es el infierno de tus propios malas cualidades, malos deseos. El infierno de tus adicciones. Todo esto lo puedes liberar. Y yo te digo, se puede liberar. Yo también he caminado senderos que han sido tremendos, terribles, horribles. Pensando que era feliz y no lo era. Sufría muchísimo. Yo lo he caminado todo en estos 42 años de vida que tengo, mi querido escucha. Te digo, lo he vivido todo. Dios me ha puesto toda la situación en esta vida. ¿Por qué? Bueno, porque yo después de esta vida yo me voy de aquí. Yo salgo de aquí. Por eso Dios me está mostrando todo y me lleva de un lugar a otro del planeta a vivir para vivir todas las realidades que a muchas personas les toca. Una vida viven en Colombia. Una vida viven en Estados Unidos. Una vida viven en Alemania. Una vida van a la India. Yo lo he hecho todo en una vida. En una pura vida. Todo muy corto. Es como una recapitulación de todo lo que he vivido anteriormente. Ese es un tema maravilloso. El descubrir tus vidas pasadas. Descubrir tus encarnaciones. ¿Quién eres? ¿Quién fuiste? Es algo maravilloso que también te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar por, bueno, la gran sabiduría que viene desde mi maestro espiritual. Yo les puedo enseñar todo esto. Y no es difícil, de verdad. Si ustedes comienzan a meditar conmigo, a trabajar, van a comenzar a realizar todo esto. Si tienes preguntas sobre estos temas, siéntete libre a preguntarme lo que tú quieras. Siempre que lo hagas de forma honesta y sincera, yo voy a responder a todas tus preguntas. Tengo todo el conocimiento para responderte. Y lo digo con orgullo por haber trabajado y haber sufrido tanto. Realmente haber sudado para poder llegar a un momento en el que estoy entendiendo las cosas y está todo abierto. El velo de Ese se ha corrido de mis ojos. Y tú también puedes hacerlo. Libérate, primero que nada, libérate de todo aquello que contamina tu cuerpo, tu mente. Todo aquello que te contamina. Las drogas, la marihuana, el tabaco, el alcohol. Todo esto es terrible. Te hace mucho daño. Y aunque legalmente está cada vez más aceptado, no quiere decir que esté bien. Que sea aceptado en Holanda o que sea aceptado en Chile o en Estados Unidos, en algunos condados, en algunos lugares, no quiere decir que esté bien. En realidad, si realmente vemos el mundo como está, todo lo que se está impulsando políticamente y es aceptado, es todo aquello que en realidad hace bastante daño. Mira los alimentos transgénicos. Mira las experimentaciones de la farma. Hay tanto, tanto. Uno debe estar despierto. Entonces, sé sincero contigo mismo. Dile a Dios, libérame de estos cautiverios. ¿Por qué mi felicidad depende de una sustancia externa? No, mi felicidad debe entrar en mi corazón. Porque la felicidad ananda, se llama, es el nombre real, sánscrito, del idioma eterno. Ananda es un estado innato del alma. Atman. Es un estado innato que tienes en tu interior. La felicidad ananda es un estado innato. No necesitas nada externo. Si estás buscando felicidad a través de diferentes agentes externos, entonces eso no es felicidad. Eso se llama ilusión. Maha maya. El gran velo de Isis. La gran ilusión. Debes liberarte de toda ilusión. Y entonces, cuando no tengas nada de eso, Dios te va a apoyar. Y dile, voy a liberarme de todas estas cadenas que me encierran en el infierno de mi propia oscuridad. De mis propios fantasmas y demonios. Pero Dios, por favor, ten compasión conmigo. Ayúdame. Yo me voy a liberar. Voy a trabajar por ello. Y si es que sabe mal al principio la medicina, igual la voy a tomar. Pero ayúdame. Dame esos chispazos de sabiduría. Dame esa guía de los grandes maestros. Conéctame con aquel, aquella, aquellos que ven la verdad y que viven el camino de la verdad. Y que caminan el sendero que es inquebrantable. Y no es dual. Tiene solamente una línea. Como dijo el maestro Jesús, el camino es recto como una vara. Ese camino, por favor, revelalo en mi corazón e indícame quién puede acompañarme y guiarme en este camino. Pero lo voy a hacer. Libérate de todo aquello que te está atrapando y que condiciona tu felicidad a un químico, a algo externo. No. Solamente la felicidad debe emanar desde tu corazón en tu propia felicidad interna. Dios está en tu corazón. Todo lo que te estoy diciendo ahora está en tu corazón. Está en lo más profundo de tu ser. Y es por eso que estás escuchando mis palabras. Porque sientes que estás hablando un espejo de ti mismo. Que eres tú. Lo sabes, lo intuyes en el corazón. Aunque la mente revolotee como un mono salta de un lado para otro. Ah, pero es que esto, ah, pero es que esto, otro. No escuches la mente. Escucha tu corazón. Y dime si mis palabras son erróneas. Porque estas palabras están brotando en tu propio corazón. Porque es tu propia naturaleza de lo que estoy hablando. Ananda, eres un ser integral creado en felicidad. Creado en el amor divino. Radha Shamasundar Lal en su amor trascendental en el Kelikunj. Crean en esas expansiones de amor. Van creando todo. Tú eres éxtasis de amor. No te conformes con menos. Éxtasis de amor. Éxtasis de sabiduría en perfección. Tú eres luz. Yo soy luz. Mi alma tiene la misma esencia que tu alma. Somos exactamente iguales en ese sentido. Sé sincero. Contigo como con Dios. No temas contarle tus preocupaciones, miedos, inseguridades, ni preguntar todo lo que necesitas. Exprésate en meditación, tal como te enseñé hace unos minutos atrás. Exprésale todo lo que sientes de manera franca y sé sincero contigo. No te ocultes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Eso no sirve. Sinceridad. ¿Estoy sufriendo? ¿Estoy mal? Sí. Pero es temporal. Así como este sufrimiento viene, se va a ir. Pero yo puedo ser mejor. Ser más fuerte. Ser más grande. Donde eso a mí ya no me va a afectar la próxima vez que venga a tocar mi puerta. No va a tener poder contra mí. Porque voy a estar empoderado por la suprema personalidad de Dios. Suayan Bhagavan. Y así Dios va a poder ayudarte de mejor forma. Mis palabras no son palabras sacadas de un libro de la nueva era ni nada de esto. Son palabras de experiencia. Pero también que han sido fruto de estudios. La experiencia ha sido fruto de grandes estudios por toda mi vida sobre estas temáticas. Y por eso que resuena en tu corazón lo que estoy hablando. Porque la verdad es eterna y no es mía, ni es de un maestro, ni es de nadie más que de Dios. Y como es de Dios, es de todos. Tú eres la verdad. Dios está en tu corazón. Medita en tu corazón. En Dios, localizado en tu corazón, se llama Paramatma. Y cuéntale cómo estás y cuéntale cómo te gustaría verte. Sé sincero. Nos vamos a encontrar en la próxima entrega con la cuarta línea, el cuarto consejo llamado Piensa en Positivo. Como siempre, si te gustó esta sesión, haz lo que es correcto. Dale me gusta, deja un comentario de apoyo y compártelo en tu red social. De esa forma puedes ayudar, digo, a una persona que puede estar sufriendo. Sea agente de luz. Echeme una mano. Suscríbete a Gaurasanga y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta pronto. Bajanitai Goura, Radeshyam, Japajare Krishna, Jare Ram.